La Asociación de Artesanos Dolorenses SC comienza a dar la batalla para evitar que la cerámica china pueda acceder sin aranceles al país y termine por destrozar la industria cerámica, buscando el apoyo de la Administración Municipal y de toda la sociedad civil. Acabamos de dejar un oficio de petición en el despacho del presidente municipal, también en la Dirección de Desarrollo Económico y en la Tesorería Municipal. Esto con el objetivo de crear un vínculo, un canal de comunicación entre la sociedad organizada de ceramistas, de la asociación que representamos nosotros y el gobierno, porque tenemos enfrente a la vuelta de la esquina un problema muy grande que nos va a tañar a todos, que China quiere meter todos sus productos a vender en lugar del de nosotros, a precios de broma, dejándonos a nosotros en un estado bajo y sin defensas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una olla michoacana, una taza michoacana que se vende o oscila entre los 15 y 20 pesos, los chinos lo van a querer comprar o vender en 10 pesos, menos de la mitad, y nuestro mercado no va a poder competir ante esa situación. Es por eso que cada cinco años se realiza la revisión de los aranceles para el mercado extranjero de China. Entonces lo que necesitamos nosotros es hacer un llamado a todos los dolorenses para que nos unamos y junto con el gobierno poder realizar, con los tres niveles de gobierno, poder realizar una defensa para que nuestra economía de Dolores Hidalgo no colapse y tengamos un problema muy grande. La industria cerámica se calcula es el 70% de la economía dolorense e inclusive hay quien afirma que puede ser el 80%. Interactuando con proveedores como gaseras, materiales cerámicos, empaques y embalajes, compañías de transporte, entre otras, quienes dentro de esa cadena también se verán afectadas, pues el gobierno chino tiene fuertes subsidios en su producción que abaratan de forma muy fuerte sus productos y termina quebrando a otras economías que no pueden competir con esto. Queremos que la base de la unidad de todos los sectores se nos apoyen para poder estar en defensa y no dejar que la industria china de la cerámica ahora sí que nos vaya a inundar con sus productos y bajo costo que ellos tienen. Tenemos que estar todos unidos en la defensa de que no permitir que les quite los aranceles para que puedan inundar la economía. Pues nada más como parte de la sociedad dolorense les pedimos que nos tengan en contacto y estamos a sus órdenes, queremos que se unan a nosotros para ver si logramos de manera conjunta no solamente el sector cerámico sino la sociedad en común darle frente a esta batalla porque es una batalla que en realidad nos destrozaría de ser aprobado la entrada de las mercancías chinas al país. No más que tenemos el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco que se encuentra aquí, tenemos el apoyo del clúster artesanal y de marca colectiva y se van a ir sumando más. Los fabricantes chinos e importadoras nacionales de tiendas departamentales buscarán a toda costa eliminar el arancel por lo que la unión de los tres órdenes de gobierno, asociaciones, industrias relacionadas y la sociedad serán fundamentales para evitar se desplome la economía del municipio. Estos bloques cancelarios, si no los cancelamos y si no luchamos como Pueblo Unido nos van a comer el mandado de los chinos. Para más de acá, Antonio Velázquez.